Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo más y esta vez os conocemos más sobre el mundo de Pokémon y bueno, esta noticia es sobre Pokémon GO y es que han anunciado ya una nueva cosita sobre Pokémon GO y es que han dicho que va a haber tres actualizaciones así como lo más importante de esta noticia es que va a haber tres actualizaciones como muy importantes por así decirlo durante todo este año de Pokémon GO que bueno, pues directamente van a ir añadiendo muchísimas cosas más de lo que ya actualmente hay, ¿no? pues modificaciones en los intercambios, los combates, todas esas cositas, ¿no? entonces también os puedo decir que también van a ir funcionando también los intercambios en Pokémon GO no podremos intercambiar con cualquier persona en internet solo con quienes estén cerca de nosotros os puedo decir, en una entrevista que se hizo con Polygon en Niantic, los desarrolladores ya sabéis de Pokémon GO ofrecieron un poco más de información sobre cómo funcionarán los intercambios en el juego las características de intercambios todavía siguen en desarrollo y Niantic afirma que todavía tienen que pensar bastante en cómo implementarlo de alguna manera para que no cause un impacto negativo en el propio juego sin embargo, algo que están seguros es que no habrá intercambios por medio de internet por medio de internet, lo que significa que debemos intercambiar físicamente cerca de otro jugador con el que queramos intercambiar esto es debido a que el hecho de que los jugadores interactuemos en la vida real siendo una de las mayores prioridades de Niantic incluso han dicho que significa que costará todavía más así costará, por así decirlo, completar más la Pokédez la Pokédez a causa de Pokémon que solo aparecen en ciertas regiones se espera que los intercambios lleguen a Pokémon GO en algún momento del año pero bueno, como os he dicho, la noticia más importante es que Niantic nos ha anunciado que Pokémon GO tendrá tres grandes actualizaciones este año es decir, todavía tenemos tres grandes sorpresas así que pues eso, llegarán los intercambios, modificarán los combates y todas esas cositas que nos han dicho os puedo decir que en una presentación de John Hank, el presidente de Niantic en el, ya sabéis, en el Mobile World Congress que se hizo ya bastante hace tiempo el directivo confirmó que va a haber tres grandes actualizaciones en Pokémon GO y serán lanzadas este mismo año 2017 Niantic todavía no ha querido dar más información sobre qué traerán estas actualizaciones aunque basándonos en las entrevistas que hemos ido viendo anteriormente pues directamente ya podemos asumir, por así decirlo, que incluirán los intercambios los combates entre los entrenadores y un nuevo sistema de gimnasio y aún así pueden insertar alguna cosilla más asumiendo que Niantic, ya sabéis que decida de forma uniforme las mismas, según dicen, podrán ser lanzadas casi cada tres meses cada tres meses la próxima sería, por así decirlo, en mayo, ¿no? pero bueno, no se sabe exactamente cuándo lo van a implementar pero bueno, yo os quería informar de que Niantic ha dicho que va a haber dos, tres nuevas actualizaciones importantes y bueno, también nos ha desvelado cómo funcionarán los intercambios Pokémon GO así que decidí aprovecharlo y juntarlo todo en una misma noticia porque a traeros sólo que en una entrevista van a hacer tres grandes actualizaciones de Pokémon GO me parecía una noticia pues un poquito poca, ¿no? un poco sosa, que falta algo más, ¿no? entonces por eso yo quiero traer cómo van a funcionar los intercambios en Pokémon GO que es lo que han desvelado en nuestra entrevista que se desveló hace una semana o así entonces digo, pues así traigo algo más que no sólo una mini noticia, ¿no? por así decirlo así que no os puedo comentar nada más espero que os haya gustado esta mini noticia de Pokémon GO que sigáis disfrutando este pedazo de juego y nada más, espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO!